Aquella que barrio abajo se llama Panchita Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita No sé qué siento cuando me mira y mamita del alma Esa Panchita recondenada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe y se carcaña Y luego me ve temblando y me llena de lágrimas No sé qué hacerle mamá querida para que me quiera Que esa Panchita me tiene loco con su vacío Platica con los rancheros la prieta maldita Y entre ellos parece pila del agua bendita Yo hago corajes y trago bilis mamita del alma Cuando platica con los rancheros ya no tengo calma Me cita para la noche y me tira la plancha Malaya que así se burle de mi la tal pancha No sé qué hacerle mamá querida para que me quiera Que esa Panchita me tiene loco con su vacío Y se llamaba Panchita